¡Vamos a tomar asiento, mis hermanos! Y mis hermanas, les voy a pedir a los hermanos intercesores que pasen al frente, la música va a empezar a tocar y van a ir pasando la primera fila, aquellas personas que quieren que oremos por ellas, mientras les toca su turno, que van pasando con orden, porque Dios es un Dios de orden, se ponen a rezar aves marías, mientras se toca el futuro, no cese, porque cuando la iglesia de Dios ora, el espíritu de Dios cae, por eso vayan pasando los intercesores, los que van a estar atrás, y vayan trayendo a la gente ya, que empiece a tocar la música, para empezar a orar por los enfermos. Un saludo, un saludo. Gracias por ver el video.